RTV noticias, ahora la radio se toma la televisión RTV noticias Son las 7 de la mañana, 24 minutos, tal como le decía Luis Jafé, el tema del hospital San Francisco de Asís, tenemos ya comunicación con René Valoyes Pérez, que es el presidente de Antoc, él está por la ciudad de Bogotá. Señor Pérez, buenos días. Airo, buenos días para ustedes, compañeros de mesa y para los radioescuchos, los presidentes. Airo, hombre, ¿qué los lleva por Bogotá? ¿Qué gestiones hace ante Capricón? Pues, por Bogotá andamos con el agente interventor y el equipo jurídico y financiero, adelantando un proceso de conciliación con Capricón, ordenado por la Corte Constitucional, mediante Autos 413 del 16 de septiembre del 2015, donde ordena a la Corte que la superintendencia tiene 60 días para que conciliemos con Capricón todas las deudas que tienen por hecho de haber operado el hospital San Francisco así y no haber distribuido las utilidades de acuerdo al convenio y al contrato que se firmaron en el 2008. A ver, René, ¿tienen aproximadamente, ustedes van con una cifra aproximada de lo que podría deber Capricón al hospital? Bueno, ya hay una cifra aproximada del primer convenio que está establecida en 20.812 millones de pesos del periodo junio del 2008 a 2010. Pero resulta que Capricón operó el hospital desde marzo del 2012 hasta el 6 de agosto del 2013 sin contrato. Y se tiene estimado por parte financiera y la parte jurídica que eso asume más o menos unos 30 mil millones de pesos, que con los intereses se estaría redondeando más o menos sobre unos 40 mil millones de pesos. Entonces ya el hospital radicó sus pretensiones ante la superintendencia nacional de salud y esperamos que en la mesa de hoy para la Contraloría General de la República, la Procuraduría General, el Ministerio y la gente de Capricón y nosotros, pues lleguemos a una conciliación porque los que no se consiguen en esta mesa tendrán que definirlo los organismos de vivienda y sin control para que le den cumplimiento al auto de la corte. A ver, hombre, estas cifras suenan alentadoras para la crisis del hospital. ¿Aliviarías mucho la problemática del hospital, René? Bueno, en estos momentos somos medio optimistas porque si logramos viabilizar algún recurso de parte de Capricón y el gobierno nacional producto de las exigencias de la corte, que tiene estimado de nacional al hospital unos 15 mil millones a través del FONSAE, podríamos nosotros recuperar definitivamente el hospital para que sea administrado por el gobierno departamental. Entonces, estamos adelantando esas acciones y estamos muy optimistas porque creemos que no habría necesidad de que el hospital siguiera bajo el proceso de intervención administrativa y por ende, dependiendo de las gestiones del nuevo gobernador, podríamos liderar un proceso con los organismos de vivienda y control y sobre todo con el apoyo de la corte y la defensoría nacional a que se vuelvan al hospital muy rápidamente. A ver, René, pero mientras ustedes piensan de esta manera, este medio ha conocido y no sé qué tan avanzado está el tema, una decisión del gobierno de entregarle el hospital a particulares, se sabría colgar en la página del hospital esa convocatoria. Sí, eso es cierto, compañero Jairo, radioescucha y televidente, a espaldas de los trabajadores y incumpliendo el mandato de la Corte Constitucional, pues el agente interventor ya en contubernio con el señor ministro, el 5 de noviembre modificaron una de las cláusulas del convenio 532 del 2008, donde está establecido que el hospital tiene que ser operado un operador público y entonces abre la ventana de que también sea un operador privado y ya las convenciones que tienen es darle a su operador externo, a lo mejor ya lo tienen seleccionado y lo más abrupto e irregular de este proceso era el que iban a entregar el hospital en tenencia sin ninguna contraprestación y despidiendo toda la parte de plenacional que tiene el hospital y por ninguno de los apartes del contrato se visibilizaba quien iba a responder por las acreencias de los funcionarios que tienen derechos adquiridos como son los que están en retenso social, los que están en carrera administrativa, los que de alguna manera, de manera irresponsable, el hospital ha mantenido en provisionalidad por más de 18 y hasta 19 años en el hospital sin que hayan convocado los concursos. Eso nos dio la oportunidad el día miércoles reunirnos con los trabajadores, posteriormente notificarle al doctor Enrique Bahía y gracias a la gestión de él, interactuando a nivel nacional con la Contraloría General de la República, estamos optimistas de que este proceso tiene que ser abortado negativamente, es decir, no lo vamos a permitir y por ende en esa posición estamos los trabajadores y el llamado es, no solo a ustedes que siempre nos han colaborado, sino al resto de todos los medios y a la población, que no podemos continuar indiferentes a que el gobierno nacional, un hospital que es departamental, que es patrimonio de los Chocbano, se lo entregue a unos particulares para que se sigan subcutando, como ocurrió recientemente con Caprecon, que ilícitamente se enriqueció manejando el hospital y hoy en día el hospital da lástima a las condiciones que estamos. ¿Ustedes creen que esa voluntad, esa decisión del gobierno se puede reversar? ¿Ya se reversó? ¿Está en proceso? ¿Está caminando? Pues si logramos seguir contando con el concurso del doctor Enrique Bahía y el doctor William Rivas, que es el delegado provincial del contralor de general, ellos quedaron conjuntamente con el resto del grupo de contraloradores, es decir, Fiscalía Regional, Procuraduría Regional, de acudir al hospital y apropiarse de todo el proceso en aras de que ellos, en ejercicio de sus funciones preventivas, puedan paralizar este proceso. Y si la comunidad se suma a la necesidad de que el hospital continúe siendo un hospital público, pues nosotros creemos de que podemos confrontar al gobierno nacional, porque, repito, es un hospital de creación territorial a través de ordenanza 021 de 1997 y no podrá, pues, el gobierno nacional, con la medida de intervención, de disponer el hospital en la forma como pretendían hacerlo. Es decir, entregárselo a un operador privado para que ellos se sustenten de todos los bienes públicos sin ninguna contraprestación. A ver, René, tras el paso del señor Beira por el hospital de... el hospital San Francisco, hombre, como interventor, existieron muchas denuncias en su administración. ¿Ustedes han hecho seguimiento de cómo... qué ha avanzado, qué ha pasado con la justicia, qué ha hecho con estas denuncias? No, precisamente, en el transcurso de esta semana, aspiro a radicarle un oficio al doctor Boder, para que se sirva a darnos información del estado en que se encuentran estas investigaciones. La información que he podido, de producto de seguimiento, es que la fiscal que estaba encargada del caso, el doctor Boder, como que la removieron, la trasladaron a otras gestiones, el proceso, después de un impulso que llevaba, pues nos hemos dado cuenta que está paralizado. Y así como el doctor Farid Yerria llegó, hizo lo que quiso en el hospital, también Guillermo Alonso García Peláez, y lo triste es que en la Fiscalía, en la Procuraduría de Leonardo Chocó, están los procesos, han venido adelantando algunas acciones, pero que han dedicado más a todo el robo que hubo descarado de la salud, pero han dejado de lado a los responsables del estado de construcción que se encuentra en el Hospital San Francisco allá, así. Entonces nosotros aspiramos, sí, que producto del derecho que tenemos, la Fiscalía continúe de manera dirigente, y por qué no, quizás, efectivamente, llevando este proceso de Farid Yerria, con todos sus cómplices, hasta las últimas consecuencias, porque sería, pues, el colmo de que este señor quedara en todo, sin hacersele nada, ante tantas evidencias y elementos materiales probatorios que nosotros hemos llevado a la Fiscalía. A ver, René, vamos a quedar muy pendientes de saber cómo evoluciona la reunión de la mañana de hoy en Bogotá, para que nos cuente cuáles son las perspectivas, las opciones, a futuro, entonces, del Hospital San Francisco de Asís. Muchas suertes, señor, muchas gracias. Mucho gusto, sí, con mucho gusto, y gracias a usted, y aprovecho la ocasión para reiterarle que el Servil Man, seguimos apoyando, en aras de que defendamos este hospital como patrimonio de todos los chocones. Muchas gracias, ¿verdad? Lo dejamos a René Valoyes Pérez, está próxima a entrar a una reunión donde se va a definir en una conciliación, si se da la conciliación, determinar las deudas del Capricón con el Hospital San Francisco de Asís. Está inicialmente, podrían ser más de 20 mil millones de pesos, y podrían llegar a los 30 mil millones de pesos. Es lo que ha dicho, si se concilia y esta cifra se aproxima a lo que aspira el hospital, podría tener un buen colchón económico ahí el hospital, porque entiende estas deudas, las asumiría el Gobierno Nacional ante la liquidación de Capricón. Ojalá y esto se deje a decir que es menos, porque mire, nunca le hemos visto voluntad a Capricón de ponerse al día, no solamente con el departamento del Chocó, sino con hospitales de otros departamentos. Muy malo. Pésimo. En la conciliación, algún porcentaje deberán aceptar ellos. Claro, la conciliación, uno cede, regularmente la gente cede la conciliación, se glosarán algunas cosas, entonces me imagino yo que la deuda en algo le bajará a Capricón también, y el hospital, en aras de no perder o dilatar el pago, porque se vendría la vía judicial, me imagino que llegarán a algún acuerdo en el día de hoy, esperemos hasta mañana. Mire, hace cuánto que salió el día aquí del hospital? Como salieron otros que llegaron primero, creo que también se fueron llenos. Y no ha pasado absolutamente nada, nada, con las denuncias, con las investigaciones. Apelemos a la premisa que dice que la ley tarda, pero llega, pero ojalá la veamos llegar, ojalá. Sí, señor. 7.36 en la mañana. A ver, Juan Gabriel, ¿cómo va el gimnasio que este año tuvo tantos inconvenientes, falta de profesores, alumnos que no oían clases? ¿Cómo terminó finalmente el año lectivo ahí? Así es, Jairo. Bueno, mire, inconveniente es que en su momento informamos aquí en RTV, por eso hicimos el seguimiento, para mirar cómo había culminado el año lectivo, el colegio gimnasio Aneso, y qué le espera durante la vigencia 2016, en términos de formación a los estudiantes. Pues nos conseguimos con la sorpresa de que se ha mejorado, inclusive ha mejorado también en los índices. Sorpresa grata. Sí, señor, ha mejorado en los índices de calificación por parte del IFES y otras entidades que buscan medir el rendimiento académico, tanto de docentes como de alumnos. Nos han hablado también por parte de sus directivas sobre la posibilidad de ampliar la planta o la capacidad mejor de atención a los infantes, y pues un parte de tranquilidad envió a su rector el día de ayer a través de los micrófonos de RTV. Rafael, buen año. Habló con RTV sobre lo que pasó este año y cómo termina el mismo en el colegio gimnasio de esta capital. Bueno, muy buenos días a toda la provincia de esta importante media de comunicación, RTV. Yo quiero agradecerles a ustedes por la gran oportunidad que nos brindan para que las instituciones educativas de Quinto, especialmente, puedan mostrarle a la comunidad o expresar a la comunidad su trabajo, sus acciones y que más o menos tengan en cuenta cómo se encuentra cada una de estas instituciones educativas. Particularmente, mi nombre es Rafael Buen Año Rentería, como usted lo acaba de decir, el director de la institución educativa de gimnasio de educación media. En cuanto a la terminación del año 22, 2015, tengo para manifestarle a toda la comunidad. Este año nos fue sumamente bien, gracias a Dios, con la ayuda de toda la comunidad, con la ayuda de los padres de familia, los acudiantes, madres de familia, los docentes, los directivos docentes, los administrativos, el apoyo incondicional de la alcaldía municipal, del equipo de la Secretaría de Educación del municipio de Quibdó, supervisores y demás, hemos logrado seguir avanzando por el camino de la excelencia, a tal punto que, gracias a Dios, logramos que algunos estudiantes en la prueba SABER IFES 11, en este año, sobrepasaran el puntaje de los 300, a tal punto que, algunos de ellos sacaron puntajes sobre 3.17, inclusive uno que sacó puntajes de 356 puntos, ocupando el puesto número 26 a nivel nacional, y los otros, pues, sobre 300, lo que quiere decirles que, gracias a Dios, vamos avanzando. De igual manera, en las pruebas Súperate por el Saber, tuvimos la gran oportunidad de que uno de nuestros alumnos lograra pasar a la semifinal, a la final, a tal punto que viajaron, este alumno viajó en compañía de su acudiente, era para que viajara también acompañado por la rectoría, pero la rectoría le dio la oportunidad a la coordinadora de la Básica Primaria, la compañera Luz Nereida Palacio, para que viajaran a Bogotá, regresaron el día de ayer, muy contentos, muy satisfechos, porque el examen final lograron presentarlo, y me manifestaba la coordinadora que el alumno se mostró muy tranquilo, muy seguro en la presentación de ese examen, y esperamos, precisamente, que durante el transcurso de esta semana, podamos conocer los resultados finales que estamos con él por delante, y seguro que vamos a salir adelante. Por esa razón, yo creo que venimos avanzando, de igual manera, incluso, el Ministerio de Educación Nacional convocó a todas las instituciones educativas del país para que presentaran propuestas pedagógicas, nosotros presentamos propuestas, y de 1.500 propuestas, seleccionaron 50, y dentro de esas 50, vamos al puesto número 15, dos compañeras de la Básica Primaria, precisamente, que en este momento están viajando, rumbo a Bogotá, para sustentar esas propuestas. Eso significa, pues, que poco a poco vamos avanzando, porque la meta es llegar al camino de la excelencia con la participación de todos, porque esta es una actividad bastante pesada, pero de todas maneras, en trabajo equipo, en equipo, podemos lograr llegar a muy feliz término, a buen puerto, con nuestros niños y niñas, que es la meta final. Es sin duda, rector, uno de los factores importantes para el logro de todos estos objetivos que usted nos está recalcando. Tiene que ver con las locaciones, el tema de mobiliario, de infraestructura, en la institución. ¿Cómo está este tema en el gimnasio el día de hoy? Bueno, nosotros sabemos que es un tema que viene constantemente en dificultades, pero a medida de las posibilidades, justamente, estamos tratando de responder a esas necesidades, y hemos ido avanzando. Por eso estamos convocando a todos los padres de familia, a estudiantes y demás, para que voluntariamente nos colaboren con una contribución, y le estamos hablando de 50 mil pesos. ¿Por qué? Porque queremos dar respuesta a ese anhelo de los padres de familia de Quibdó y del Chocó, es estar en una institución educativa buena, donde hayan condiciones buenas. Entonces, nosotros, con los dineros, los pocos dineros que manda el gobierno nacional, por gratuidad, eso no es suficiente para atender todas las necesidades. Entonces, necesitamos con claridad decirle a los padres de familia, contribuyan, como lo han venido haciendo desde todos los ángulos, para continuar haciendo la tarea de la mejor manera para el bienestar de nuestros niños y niñas. O sea, que nosotros aspiramos que seguir avanzando en este tema de lo que es el mejoramiento locativo, lo que es la dotación y todo, para el bienestar de nuestros niños y niñas. nosotros creemos que el próximo año vamos a estar en mejores condiciones de Dios mediante para que ellos se sientan en un ambiente escolar bastante agradable, que esa es la meta que nosotros tenemos. Estamos ya finalizando el año, viene en ese momento bastante esperado por toda la comunidad educativa las graduaciones. ¿Cuándo se van a realizar las mismas aquí de los niños? Bueno, nosotros dentro del programa de actividades de finalización de año programamos para el 27 del presente medio año la actividad de graduación de nuestros niños y niñas del grado undécimo. Así que aspiramos que para esa fecha se pueda realizar con la mayor tranquilidad y que ellos se sientan satisfechos y contentos dispuestos a continuar la marcha de su preparación integral a través de la educación superior. O sea, que estamos esperando justamente ya la fecha para poder entrar a dar ese paso desde el paso de la acta de graduación de nuestra niña en el año de la ONDES. RTV Noticias Ahora la radio se toma la televisión. Ahora son las 7 de la mañana cuarenta y tres minutos Juan Gabriel vamos rápidamente con un apretado resumen de hechos policiales arrancamos justamente con la información sobre la destrucción de retroexcavadoras en el municipio de Bagado. Jairo, tropas de la decima quinta brigada en operación coordinada con la Policía Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana propinan duro golpe a la minería ilegal en el departamento del Chocó logrando la ubicación de una mina de oro perteneciente al parecer a la Comisión de Finanzas del Frente Hernández El Boche del ELN Los hechos se desarrollaron en el sector de Piedra Onda municipio de Bagado sobre el río Andágueda y dio como resultado la destrucción de cinco máquinas retroexcavadoras tipo oruga y la captura en flagrancia de dos sujetos oriundos del departamento de Córdoba Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes y deberán responder por el delito de daño en recursos naturales contaminación ambiental por explotación ilícita de yacimiento minero Cabe resaltar que la minería ilegal se ha venido convirtiendo en la principal fuente de financiamiento según las autoridades de muchas actividades de los grupos terroristas de las bandas criminales y el crimen organizado en general en el departamento del Chocó igualmente no solo genera fondos ilegales sino también provoca la destrucción del medio ambiente dice que la fuerza pública continuará trabajando para controlar este delito que atenta contra la naturaleza causando daños irreparables en la flora y fauna que caracterizan a nuestro país así es siete de la mañana cuarenta y cuatro minutos y hay un llamado a todos pero absolutamente a todos a que vivamos esta navidad a que prendamos la navidad pero sin pólvora se hace mediante el lema prende la fiesta sin pólvora a través de la cual la policía nacional con su grupo de protección a la infancia y adolescencia y prevención ciudadana en coordinación con el ministerio de salud el instituto nacional de salud el instituto de medicina legal bienestar familiar y la defensoría del pueblo realizaron el lanzamiento en días pasados en el parque el centenario de la ciudad de quibdó de la campaña pedagógica y lúdica prende la fiesta sin pólvora esta actividad tiene como propósito evitar que los niños manipulen pólvora durante la época decembrina con esta campaña la prevención se busca crear conciencia en los jóvenes y padres de familia sobre la importancia de mantenerse alejados de estos artefactos que podrían causar graves daños inclusive la muerte invitamos a la comunidad en general a cumplir estrictamente con lo dispuesto en el decreto 4481-2006 que además de la prohibición absoluta de la venta de artículos pirotécnicos a los menores de edad y a las personas en estado de embriaguez también establecen las condiciones mínimas de seguridad para el almacenamiento transporte distribución venta y uso de pólvora artículos pirotécnicos o fuegos artificiales instamos a los padres de familia y a los responsables de los menores de edad a no permitir bajo ninguna circunstancia la manipulación de pólvora o cualquier artefacto que pueda causar algún daño o lesión que ponga en riesgo la vida de los niños las festividades de fin de año son época de regocijo y de compartir en familia hagamos de estas fiestas fechas de paz y alegría evitemos el mal uso de la pólvora y así evitaremos llenar de tristeza esta magna celebración culmina el comunicado de la policía nacional 7 de la mañana 46 minutos regularmente donde decomisa la autoridad de la marihuana donde regularmente se decomisa marihuana un sitio a ver no en un bus por ejemplo en transporte en buses de servicio de servicio de vehículos para utilizar un término pero esta que va a leer Juan Gabriel fue decomisada en una oficina mire el departamento de policía chocó gracias a la información suministrada por la ciudadanía a través de la seccional de investigación criminal Sijín y unidades de guías caninos lograron detectar 37 libras de marihuana camufladas en un mueble de oficina procedente de la ciudad de Medellín mediante la modalidad de encomienda lista para su distribución y venta con esta modalidad querían pasar inadvertidos ante las autoridades de policía las unidades de la Sijín inmediatamente recibieron la llamada se desplazaron hacia el lugar de los hechos hasta el barrio Niño Jesús acompañados de un ejemplar canino especializado en detección de estupefaciente que dio marcaje positivo para la caja de cartón que se encontraba en el lugar posteriormente la sustancia fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación para las respectivas investigaciones y es de anotar que en este caso no hubo personas detenidas con este operativo por parte de la Policía Nacional se evitó que se distribuyeran 3.700 dosis de estupefacientes evaluadas en la suma de 20 millones de pesos y que fueran vendidas a posibles consumidores en el centro y sur del municipio de Quibdó ahora son las 7.47 en la mañana y por qué aprendió la policía a tres menores se hizo mediante labores de patrullaje e información suministrada por la red de apoyo en el barrio La Playita Jairo en el sector El Callejón allí personal adscrito a la estación de policía Quibdó con indicativo el cuadrante número 3 lograron la aprehensión en flagrancia de tres menores de edad dos menores de 17 y uno de 15 años los cuales fueron sorprendidos extorsionando a un tendero propietario de un reconocido granero de esa jurisdicción Los aprendidos fueron dejados a disposición de la Fiscalía de Infancia y Adolescencia por el delito de extorsión Ahora son las 7 de la mañana de 48 minutos hagamos una pausa pequeña y ya vendremos con más información en RTV Noticias RTV Noticias Ahora la radio se toma la televisión RTV Noticias RTV Noticias RTV Noticias RTV Noticias RTV Noticias RTV Noticias RTV Noticias